buenas tardes buenas noches o buenos días dependiendo donde nos está mirando y venimos cargados con noticias ronaldo enfermo de coronavirus una compañía que se llama drop off le dice a sus empleados que remoto por siempre y apple con su nuevo iphone además de la noticia porque esto es si factores económicos adelante bueno de verdad la que le doy las gracias porque cada semana nosotros venimos viendo un aumento en todos los comentarios y en todo lo que venimos definitivamente diseminando desde el punto de vista de lo que llamamos entretenimiento financiero como siempre le digo willy meis exacto suscríbase al canal porque vienen muchos otros canales de distribución y definitivamente les llegan las comunicaciones y si te gusta lo que estamos haciendo nos premias con un like y con compartir fíjense ustedes entrando en materia con lo que vimos con respecto a los titulares coronavirus que no este discrimina a quien va a atacar definitivamente hay una discriminación hoy nos enteramos que ataca al jugador estrella de fútbol ronaldo como ustedes saben de portugal tremendo jugador de fútbol según estuvimos leyendo el juego contra francia algunos encuentros que tenían definitivamente que verse creo que en la uefa y se va a seguir perdiendo pues hasta que de negativo una cantidad de encuentros de esa copa además de que por lo menos y es bien interesante no tiene síntomas así que eso es bien importante además nos llama la atención como vieron también allí que hay una compañía que se llama drop off para los que no están en la tecnología esa compañía es una compañía donde se intercambian documentos en la nube y les digo a sus empleados que definitivamente no tienen que volver más nunca a su oficina porque va a pegarse a la política de que van a trabajar de manera remota de ahora en adelante nosotros creemos que eso puede cambiar porque ni tan calvo ni con dos pelucas porque creemos que es importante el trabajo en equipo en oficina pero ya ustedes saben lo que está pasando y voy a hablar un poco con respecto a lo que esto podría implicar desde el punto de vista de la polución de la calidad de vida y del tráfico en las ciudades si es que existiese alguna política de que la gente no vuelva a las oficinas como normalmente lo venía haciendo y la otra parte que obviamente ya es algo bien interesante es el caso de que apple tiene su teléfono iphone 12 con una tecnología 5g lo anunciamos en el programa anterior pero obviamente ya hoy es una realidad en ese evento que ellos hicieron desde el punto de vista virtual y definitivamente la transferencia de datos va a causar un impacto enorme en todos aquellos que dependemos de ese definitivamente teléfono que para hacer un poco de propaganda es el que yo uso ahora bien pasando los índices hay mucho nerviosismo vamos a ver inmediato lo que pasó con el dow jones que como ustedes saben no es el más representativo pero es como que el que tiene la mejor marca por darle un ejemplo el mejor branding el más representativo es el estándar ampur 500 ese es el definitivamente el índice que usan todos los que manejamos dinero en algún momento o todos los que trabajamos en el mercado capital es cayendo puntos 63 por ciento y es bien interesante decir lo que pasa con el nada porque está pasando algo con respecto a la tecnología que les voy a tratar en el segmento alguno de nuestros socios de negocio 0.10 por ciento está más o menos estable porque realmente no podemos considerar eso una caída pasando de lleno al plano de las noticias interesante lo que está pasando en la parte médica fíjense usted y lili es una compañía que tiene uno de los medicamentos con los cuales ellos tratan pacientes que han tenido lamentablemente el proceso del coronavirus de hecho esa fue el mismo tipo de medicina que se le entregó al presidente trump ahora bien ellos han suspendido momentáneamente el proceso de esa medicina al igual ahí lo ven en pantalla al igual que johnson and johnson en el proceso de la vacuna johnson and johnson está con la vacuna y lili con una medicina o tratamiento del coronavirus eso es considerado normal y obviamente porque en alguno de esos ensayos se vio y se observó que creo que en el caso de johnson and johnson un paciente tuvo una enfermedad que no se le dio ninguna explicación lógica y en el caso de lili pues algunas cosas no concuerdan con lo que debería pasar eso definitivamente quiero nombrárselo indica que están dentro de las potencialidades normales del proceso y dicen que bajo ninguna circunstancia han tenido algún componente de presión política lo dejan bien en claro ahí willy may nos puede poner cómo funcionaban los gráficos en el caso de lili bajando de alrededor del 3% y en lo que va de año obviamente una compañía de medicina subiendo casi un 17% ahora podemos ver lo que sucede con johnson and johnson para que tengan un comparativo y johnson and johnson tiene la posibilidad de ver un 2.29 por ciento abajo fíjense que va un poco en línea pero johnson and johnson que está en el lado de la vacuna no del tratamiento tan sólo lleva 4% al año o sea que definitivamente cayó considerablemente en términos relativos con respecto al año la otra parte que nos llama la atención es son las líneas aéreas y vamos a hablar hoy de delta y vamos a tocar el tema de las líneas aéreas porque definitivamente sumamente importante no solamente por el hecho de que sean las líneas aéreas sino porque yo también viajo en avión y tengo miedo vamos a analizar el caso de delta el caso de delta fue que perdió 3.30 centavos por acción versus los tres dólares que pensaban que iban a perder pero eso no les dice nada vamos a ponérselo desde este punto de vista delta facturó 3 billones de dólares poco 500 millones menos de lo esperado y yo decía cuando vea la noticia un segundo porque recuerden que yo estoy en el mercado pero nada mejor que ser el profesor de algo para aprender mucho más y me pasa particularmente también a mí que les llevo toda la información ese revenue o esa facturación para quienes me ven y que no conocen la palabra revenue que es el sinónimo de facturación en inglés ha hecho que esa compañía haya perdido el 75 por ciento de su facturación es decir esa compañía facturaba alrededor de 12 millones de dólares es decir ahora está en tres pero que es lo interesante que estas compañías no soportan si el gobierno en este caso el gobierno de los estados unidos porque este problema también lo están padeciendo líneas aéreas fuera de los estados unidos si los gobiernos no dan ayuda el modelo de negocio no puede seguir imagínense una compañía con esos niveles donde delta dice que sólo en el trimestre ahora lo entiendo perdió 11 billones de dólares y que 18 mil y tantos de sus empleados se han acogido a un paquete especial o como decimos decíamos antes la cajita feliz no es una cajita feliz sino que se han ido definitivamente con algún tipo de compensación así que es interesante ver lo que pasa fíjense ustedes ahí en el gráfico delta cayendo alrededor del 3 por ciento cuando reporte el día de hoy y en lo que va de año cayendo un 45 por ciento y quiero que tengan claro ese 45 por ciento prácticamente exacto porque vamos a hablar otra compañía que ese 45 por ciento la pudiera poner como una ganga al menos del punto de vista lógico vamos a pasar entonces con lo que sucede con las salas de cine las salas de cine hay unas que se llaman amc en los estados unidos tiene alrededor de 400 598 salas de cine yo me lo aprendí de memoria resulta que de esas abierto 494 pero fíjense del punto de vista lógico les dicen a ellos que tienen que tener un distanciamiento social de entre el 40 al 60 por ciento de su capacidad de cada 100 personas nada más va a poner 40 para que tenga sillas dividiendo a una familia de otra ahora bien les ha caído la demanda en un 85 por ciento o sea que prácticamente nadie va al cine el modelo de negocio se ve sumamente difícil de mantener porque según hemos podido investigar estas compañías ganan de las cotufas como se dice en español en venezolano de los porcos o como se dice en méxico de quienes nos están viendo en méxico las palomitas de maíz verdad y resulta que ese modelo de negocio hace que ellos paguen o prepaguen a hollywood que es donde se producen las películas cierto nivel en millones o en miles de dólares y que ellos básicamente están subsidiando el costo de la entrada del cine porque ellos ganan de lo que venden dentro de esas fuentes de soda ahora bien netflix que es una compañía netamente de vídeos dentro de la casa gana una cantidad de caudal de adectos y salió la noticia el día de ayer de que disney oíganlo bien disney que es parques temáticos en orlando y en california va a basar su modelo de negocio en la parte de streaming porque todo cambia la pandemia ha cambiado modelos de negocio y es muy complicado que amc como lo ven allí pueda repuntar también la competidora que regal cinemas cerró sus puertas y esta compañía dice que no aguanta y obviamente quienes sufren son quienes han tenido la oportunidad de comparaciones que es lo que en inglés se llama shareholders o accionista o quienes les han prestado dinero que por lo general son los bancos y ya lo vamos a ver en la siguiente noticia willy me puedes poner el gráfico ellos han perdido 13.24 por ciento el día de hoy al anunciar que están bastante más mal de lo que la gente cree y ha perdido volvemos a ese número famoso 45 por ciento en lo que va de año pero fíjense ustedes siguiendo en el 45 por ciento que es el número de hoy además como dicen por ahí hoy es martes 13 pero no de cualquier año sino del año 2020 entonces es muy cómico todo el proceso fíjense ustedes jp morgan jp morgan como ustedes saben es un banco un banco comercial un banco de inversión y jp morgan ganó 2.92 centavos por acción versus 2.23 que era lo que querían los analistas jp morgan ha ganado mucho dinero en su unidad de negocio de trading que es donde los clientes compran y ventan en la parte de fixing con que renta fija y en la parte de acciones fíjense lo interesante de jp morgan jp morgan tiene un estimado de 34 billones de dólares para créditos malos definitivamente bien robusto su balance sheet que su que su balance contable y también es bien interesante que el presidente dice que ellos quieren que se les permita ya para el primer trimestre del 2021 empezar a recomprar sus acciones porque ellos están muy contentos con su modelo de negocio máxime cuando ellos dicen que en la parte de asset management que es la parte de manejo de activos por ejemplo fondos de inversión hedge fund y private equity ellos quisieran buscar una alianza para tener una participación mayor de mercado me imagino que no quieren perder su marca jp morgan asset management pero ir comprando y consolidando allí willy may nos puede poner nuevamente el gráfico para que ustedes vean ella cayó 1.62 por ciento pero volvemos a que en lo que va de año ese 45 por ciento famoso y que es lo interesante para todos los que me están mirando que ese 45 por ciento de jp morgan que es una compañía que ha mostrado muy buenos números pareciera ser una compañía en la cual muchos deben invertir buscando que las acciones disculpen que sea bien técnico que las acciones cíclicas se recuperen que en definitiva pudiese pasar en el supuesto de que pasarán el estímulo que se recuperarse la economía pero no debemos olvidar al sol de hoy hay un miedo enorme de que el invierno en el hemisferio norte de una potencial actividad a toda esa parte de enfermedades de coronavirus donde yo soy católico y me persino esperemos salir airoso ahora vamos con uno de nuestros socios de negocio para explicar qué es lo que ellos piensan desde el punto de vista de risa adelante bueno y aquí en definitiva nosotros observamos como kip mcculler está interactuando con uno de sus socios de negocio porque ellos tienen un programa de research que es lo que las compañías importantes y los inversionistas individuales que de una u otra manera nosotros vamos a estar promoviendo trabajan desde el punto de vista de cómo hacer la asignación de recursos que en inglés se llama asset allocation y es lo más complicado que hay ahora bien que es como obviamente se balancea y rebalance el portafolio él dice que él estima que nosotros vamos a una deflación en el cuarto trimestre de este año 2020 es decir que probablemente no hay estímulo y fíjense lo interesante que está diciendo él que probablemente no se ponen de acuerdo en el congreso que es la huachafita como se dice en venezolano que tienen demócratas y republicanos y que eso haga que entremos en las elecciones en terreno de nadie y venga una espiral de incertidumbre y violencia y él dice que hay que salir de la tecnología y definitivamente bien interesante cuando él está poniendo allí en una explicación de que en definitiva habría que empezar a ponerle el ojo a 15 comporta peor en términos en los cuales la tecnología empieza a bajar y que en vez de ir por ejemplo a hacer un corto de el índice que es los qqq que es el nada que que de queso para que los que hablan español qqq se dice en inglés que nos enfoquemos en google que es alfabet que es la que puede tener algún tipo de problemas al igual que facebook porque él sigue insistiendo que compañías como amazon y como apple definitivamente tienen un modelo de negocio muy robusto así que yo creo que definitivamente eso fue sumamente interesante desde el punto de vista fundamentalmente educativo que es de lo que se trata nuestro programa nosotros vamos a ponernos en esta sección que nos acerca y que les pedimos que por favor todos los que nos venden de todas las redes sociales traten de hacernos la pregunta por todo el proceso de youtube porque de esa manera nosotros podemos contestársela en esta sección adelante y esta parte que dice que dice el big graciela uso nos pregunta algo interesante yo voy a leer la pregunta víctor hugo muchas gracias por la información que comparte con nosotros la verdad que la noticia no son nada alentadoras esta crisis económica en la que andamos envueltos según usted es más fácil salir de ella o más difícil en relación al 2008 cuáles son los factores que deberíamos avisar gracias por tu respuesta bueno mira graciela la pregunta que tú nos estás haciendo nos la hacemos todos nosotros y creo que es bien interesante para todos quienes nos han seguido dentro de este programa y que quieren saber realmente qué tan mal estamos y yo agarro y me agarro como que si me pusiera el cinturón de seguridad graciela sin cómica estamos en la peor crisis que podemos haber vivido contemporáneamente y estamos en un respirador artificial basado en la en la parte agregada monetaria que dan los bancos centrales definitivamente hasta que no se consiga la cura se pruebe y nosotros podamos volver a una vida entre comillas normal porque vamos a tener un trauma nosotros estamos en peligro esto no se compara al 2008 esto es una crisis muy fuerte que puede caer en lo que dice este muchacho del reset en deflación donde las casas que yo vine diciendo nuestros programas que han subido el 5% puedan empezar a caer ahora bien yo siempre creo que los pesimistas se equivocan en el largo plazo así que me pasó lo que acabo de decir y me pongo optimista y definitivamente me quedo optimista y creo que vamos a seguir adelante pero hemos pasado las que en la biblia se dice las de caín ahora para pasar a algo que me llamó mucho la atención vamos a la parte de aprendizaje y en esa parte de aprendizaje vamos a hablar de lo que se denominó el lunes negro que fue el lunes negro bien interesante fíjense ustedes porque estamos en el año 2020 el año como diremos por ello de todo es posible el 19 de octubre del año 1987 como ustedes están viendo ahí en pantalla la bolsa de dólares de nuevo porque en aquel momento no era tan electrónica como es hoy en lo que se llama la calle wall allá lo que se denomina wall street en nueva york ahí estamos viendo la crisis del 29 de los años 30 por eso se ven esas imágenes en blanco y negro que contrastan con esas imágenes de color que veíamos anteriormente el día que la bolsa de valores de nueva york cayó más que proporcionalmente 23 por ciento en un día exactamente 22.6 como ven ahí en pantalla pero que es lo interesante méxico cayó cayeron casi 40 por ciento en aquel momento la bolsa de jocón y porque es interesante fíjense todos ustedes y háganme propaganda y obviamente te hagan compartir el programa porque es que resulta que el lunes que viene es 19 de octubre mis hermanos y definitivamente nos causa muchísimo temor que es lo que pueda pasar porque estamos en una incertidumbre en elecciones no se ponen de acuerdo con el paquete fiscal y puede pasar cualquier cosa en este país en las próximas dos semanas en eeuu y en el mundo entero puede pasar cualquier cosa porque definitivamente estamos en peligro puntocom y aquí me paso la reflexión del bit de que hay que enfocarse ahorita víctor hugo rodríguez araugo te tienes que enfocar en la salud mental en hacer de oídos sordos a que no se puede y que definitivamente trates de entender que todos estamos en esas mini depresiones con muchísimo miedo en todos nuestros modelos de negocio porque esa es la realidad que como tabú a nadie le gusta decir y que definitivamente alguien tiene también que alzar la voz porque no es que yo soy el único hay una cantidad de motivadores y una cantidad de gente empresarialmente que lo dice claro y alto vamos a salir de la crisis pero la mente en algunos momentos pudiese convertirse en nuestro peor enemigo vuelvo a cambiar el tono a poder una sonrisa y a pedirle a willy me que ponga el símbolo de suscribirse a la plataforma de distribución desde la cual me estás observando y que si te gustó todo lo que dijimos en el programa de hoy nos premies con un like porque esa es la manera en como nosotros contamos cuántos likes tenemos como cualquier ser humano como cualquier equipo en el planeta tierra muchas gracias a toda nuestra plataforma de distribución muchas gracias a los médicos y a las enfermeras que llevan ya nueve meses y lo que falta trabajando con un virus letal y muchas gracias a todos los que en ingles se llaman fear responder que en américa latina no se llaman así son los policías son la gente que limpia son la gente que recoge una cantidad de cadáveres la gente que a veces no es bien pagada vamos a dar un aplauso y una oración a todos los que creen en las religiones porque a veces el mundo es tan fácil como respirar y ponerse positivo así que muchas gracias buenas tardes buenas noches buenos días dependiendo de donde nos está mirando y se despide el big gracias